El sector agroexportador registró malos números en octubre. El informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina detalló que en el décimo mes del año ingresaron 744 millones de dólares. Se trata de los peores números en 18 años y el segundo mes con menos ingresos de divisas del año. Al mismo tiempo, los ingresos acumulados en enero a octubre fueron de 17.492 millones de dólares, mientras que en 2022 se había alcanzado los 35.000 millones. Al mismo tiempo, el sector exportador aclaró que no existen retrasos en la liquidación de divisas, ya que el ingreso se realiza con anticipación. También se sumaron cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, entre otros motivos.